La empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, redujo sus pérdidas en más de la mitad en el año 2021, con una pérdida neta de 10.900 millones de dólares, pero sin resolver sus finanzas estructurales pese al apoyo multimillonario del gobierno y el alto precio del crudo. Las pérdidas son 55,9%, menos que la también cifra negativa de 24.735 millones de dólares de 2020, cuando Pemex afrontó la peor crisis de su historia por la combinación inédita de profunda caída en la demanda y el bajo precio del crudo mexicano que promedió 35,82 dólares por barril. Pero Pemex no dejó de perder dinero pese al incremento de 82,3% en el crudo y al aumento anual de 57% en los ingresos totales que ascendieron a 72,718 millones de dólares, empujados por subidas de casi 64% en exportaciones y 51,3% en ventas nacionales. Además, el director de Pemex resaltó el aumento anual de 2,9% en la producción total de crudo de Pemex, que alcanzó un total de 1,736 millones de barriles diarios frente a los 1,686 del año 2020.